La presidenta del Patronato DIF Estatal Cristel Castañón de Moreno, en compañía del alcalde de Jopelchen, José Ignacio España Novelo, colocó la primera piedra para la construcción de la cancha techada de la Escuela Secundaria Dr. Luis Álvarez Vuela, de la ciudad de los Cinco Pozos. El municipio mencionó que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y el presidente Enrique Peña Nieto están trabajando coordinadamente para cumplir con los anhelos de los jóvenes con los espacios deportivos techados. Posteriormente, la presidenta del Patronato DIF Estatal Cristel Castañón de Moreno inauguró el comedor comunitario y la cocina escolar en la localidad de Poste y el Camp número 13 de la ciudad de Jopelchen, respectivamente, dando a conocer que el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador del estado Alejandro Moreno Cárdenas tienen cumplimiento con Campeche y Jopelchen con espacios dignos para los jóvenes. Con información de Araceli Rodríguez, Telemar Noticias.